Bueno, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor don José Javier Huete Noguera, fiscal de sala, coordinador de menores, distintas autoridades, señoras y señores. Les doy la bienvenida a la elección anual de familia que The Family Watch organiza por séptimo año consecutivo dedicado a la familia, bien privado y responsabilidad social. Preside este acto el fiscal de sala, coordinador de menores y nos acompañan don Javier Fernández del Moral, vicepresidente de The Family Watch y nuestra ilustre ponente doña Salomea Droer Biosca, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas y exdirectora de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Como saben ustedes, The Family Watch, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, es un observatorio de familia, un think tank y nuestro trabajo se basa en conocer de una manera multidisciplinar cuál es la realidad de la familia, reflexionar sobre los datos empíricos que tenemos disponibles y formular propuestas, sugerencias que vayan siempre dirigidas a mejorar la calidad de la vida familiar. Durante estos últimos años hemos sido testigos de que las diferentes crisis económica, demográfica, social tienen una raíz común en la falta de esos valores que mayoritariamente se encuentran, se aprenden y cómo no, se transmiten y se consolidan en el contexto de una familia unida y estable, en el contexto de una familia que funciona. Con el objetivo así de conocer mejor a la familia para poder ayudarla con más eficacia, es por lo que desde The Family Watch se elaboran estudios, informes y se realizan actividades como la que nos reúne en la tarde de hoy y que confirman la necesidad y la importancia de tener familias sólidas, estables y sostenibles. Bien, cedo la palabra a continuación a don José Javier Huete Noguera, a quien le agradezco sinceramente su presencia en la tarde de hoy. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a María José y a The Family Watch por la deferencia que han tenido al permitirme estar en este acto y participar en este mes. Y además también porque coincido con Salomé, que parecemos que nos vamos persiguiendo últimamente, porque vamos coincidiendo desde que yo me hice cargo de la responsabilidad de la Fiscalía de Sala de Menores en los últimos dos años, pues hemos tenido en varias ocasiones que coincidir hablando de algo que es mérito gran parte suyo, que son las dos leyes de reforma del sistema de protección de infancia y adolescencia que no han empezado todavía a dar todo el juego que tienen que dar, que tienen que desarrollarse, pero que van a ser un elemento esencial en el desarrollo legislativo y de actuación diaria y personal en el ámbito concreto que a mí me corresponde, que es el judicial. Yo creo que he tenido ocasión de hablar con ella sobre las reformas. Me alegro que su vuelta a la cátedra haya sido, recientemente, haya sido fructífera para ella y seguro que seguirá prestando desde la cátedra muchísimo más servicios y mejores todavía que los que ya ha prestado en el ámbito institucional. La presencia mía como fiscal en un acto como este quizá pueda sorprender un poco porque inicialmente la figura del fiscal coordinador de menores es una figura que estaba asociada o está asociada al fiscal en materia de reforma, es decir, del menor que ha entrado en conflicto con la ley penal y sobre el que tenemos que intervenir. Y aquí están personas de la Comunidad de Madrid que tienen la responsabilidad de los centros donde se tratan a estos menores. Yo voy a fijarme después en uno de los aspectos que afectan a esta materia, pero también me gusta recordar que el fiscal coordinador de menores es también un fiscal que ha asumido la materia de protección de menores, la coordinación en materia de protección de menores, de coordinación en las distintas secciones territoriales de las fiscalías provinciales en este ámbito. Y que ahí es donde se va a hacer ver y se va a hacer notar esa influencia transversal que tienen las dos leyes de reforma del sistema de protección de infancia y adolescencia. Cuando a mí me plantearon el participar y de hacer una breve intervención en esta materia, recordé una que asistía a una charla que daba Alex Rovira, que no sé si lo conocen, es un pensador y demás. Y en esa charla esta persona hablaba de que todos como personas necesitamos para vivir oxígeno, agua y alimento. Y además, añadía, ese desarrollo integral de la persona necesita las caricias. Y lo hacía con referencia a una obra de un novelista, de William Faulkner, que es Las palmeras salvajes, y a una frase que se dice en ella, que es que la persona entre el dolor y la nada prefiere el dolor. Esto es una frase que viene a condensar una idea que tiene su origen en Freud y que Claude Steiner la formula sobre lo que se llama la teoría de las caricias. Y entendiendo caricia en el sentido no del contacto estrictamente material, sino desde una perspectiva como signo de reconocimiento, porque la caricia es algo más que el contacto material, puede serlo sin excluir ese contacto, puede serlo una mirada, un gesto, un mensaje, poner la mano en el hombro a alguien en acompañamiento y también una crítica constructiva. Y esto me vino a la cabeza cuando, porque estaba, cuando recibí esa invitación, estaba teniendo que informar a las fiscalías sobre un problema de violencia filioparental. Entonces, es una de las materias que va repuntando cada vez más en las memorias de los fiscales, va apareciendo cada vez más este tipo de conductas disruptivas de menores sobre los padres y ascendientes. Y me llamó la atención esa frase entre la nada y el dolor, prefiero el dolor. Porque, claro, si todas las personas necesitamos para esa madurez, esas caricias positivas, en el caso de que no las encontremos y no las encontramos en la familia, vamos a buscar las caricias negativas. Y las caricias negativas, al final, lo que provocan es una situación que hay que saberla entender para ver cómo esa persona ha llegado a este punto. Y si un chico joven, dentro de su entorno familiar, no sabe cómo obtener esas caricias en el sentido del reconocimiento, va a darnos un toque de atención. Y ese toque de atención va a ser de una forma negativa, porque prefiere el dolor a la nada. Prefiere el reconocimiento negativo porque, por lo menos, soy objeto de atención cuando me comporto de la manera que me comporto, porque de esa manera estoy consiguiendo atraer la atención de aquel padre y aquella madre que no está presente, y que no está presente, aunque está ausente, por unas razones bien fundadas. Es que el trabajo, las necesidades de atención a esa propia familia le llevan a estar fuera de ese contexto. Y ahora, en la misma puerta, estábamos charlando y estábamos charlando de algo que también tiene que ver con esto. Y es que los padres, cuando nos encontramos o nos enfrentamos, todos los que ya somos abuelos con los nietos, cuando nos enfrentamos a las preguntas de nuestros hijos y nietos, nos encontramos descolocados. No sabemos muchas veces cómo tenemos que contestar. Y eso significa que, bueno, pues no somos capaces de darle el reconocimiento a ese chico o a ese joven que está reclamando esa atención. A mí, para terminar, básicamente, porque era una pequeña reflexión que se me había ocurrido con motivo de esto, decía, ¿cómo podemos enfrentarnos con esa situación de esos chicos? Y desde luego hay dos opciones. Una es una relación cáustica y violenta en la que, bueno, pues lo que se hace es la presión, la humillación, el acoso, porque se supone que sometiendo al chico al estrés dará una respuesta, sabrá dar una respuesta. Eso es un error desde mi perspectiva, porque finalmente ese chico lo que va a tener es una situación, es como someter a una máquina a una sobreexplotación que finalmente va a romper y va a explotar. Me parece más inteligente buscar la solución sobre la idea que parte de si yo estoy bien, si tú estás bien, perdón, yo estaré bien. Eso lo expresaba Oscar Wilde en una frase que decía, el egoísmo verdaderamente inteligente es procurar que los demás estén muy bien para estar yo algo mejor. Y por lo tanto lo que se trata es de cuidar, de dar alas, lo que tiene que hacerse en el entorno de la familia es en este punto, es buscar ese punto común de entendimiento y de cooperación en lo que no se entre en competencia, porque no se trata en estos casos de ser, de mostrar yo padre que soy mejor frente a la pretensión del hijo, sino de colaborar, de cooperar. No se trata de dar codazos en el sentido de meter el codo en la costilla del vecino, sino de poner los codos juntos para hacer piña y de esa manera permitir la superación en el entorno familiar. Finalmente, si yo soy confiable para mi hijo, mi hijo será también confiable para mí. Desde esta perspectiva surgirá la excelencia y el compromiso que requiere necesariamente la confianza, y la confianza no en mi tegrado, se confía o no se confía. Si tratamos al ser humano como es, al hijo como es, seguirá siendo lo que es. Pero si le tratamos como puede llegar a ser, porque confías en él, se convertirá en lo que está llamado a ser. Y esa es la idea que, a raíz de esta convocatoria, se me ocurrió compartir con todos ustedes. Muchas gracias.